Así tenía que ser la fiesta más perrona de la región en Santa Catarina, Tejupán. Así tenía que ser la fiesta más perrona de la región en Santa Catarina, Tejupán. Celebrando a la patrona del pueblo, domingo 29 de noviembre, caripeazo de alto impacto. Caripeazo de alto impacto. La plaza se simbra con la presencia de Rancho Santiago de Yolomeca, que manda el viaje colombiano. Polvo mortal, rancho de la guadalupana de Guadalupe, Tixá, que trae a los torazos, huele privado, caspa del diablo, ráfaga de viento. Y para montar a los monstruos del ruedo, los jinetes de la palomilla, las aves de la mixteca, del aparecido de Zacagua, que trae a los jinetazos, suspiro, jaguar, rebelde, cori y otros más. El reto de la tarde será el torazo polvo mortal contra el aparecido de Zacagua, es la revancha del año. Toca la banda, la más perrona de Santa Catarina. Comenzamos 5 de la tarde, evento completamente gratuito, invita a la comunidad de Santa Catarina este domingo 29 de noviembre. Allá nos vemos, si no vas, no te la vas a acabar.